Mariposas Mariposas altas En el poco cielo de la calle Juegan dos mariposas amarillas El Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en España Abrirá sus puertas este martes Para llenar de aplausos y de cariño a Ida Vitale Quien recibirá el máximo galardón de las letras en español El Premio Cervantes Ida Vitale nació en Montevideo en 1923 Es la quinta mujer premiada con este reconocimiento Dotado con 125.000 euros Docente de literatura, crítica literaria, traductora, ensayista y poeta Es la última referente de una de las generaciones más influyentes De la literatura uruguaya y latinoamericana La del 45 Exiliada en México desde 1974 a 1984 Y desde 1989 a 2017 en Austin, Texas Regresó definitivamente a Uruguay en 2018 Su producción poética Trascendió fronteras Y es posible destacar obras como La luz de esta memoria, palabra dada Cada uno en su noche Jardín de sílice Sueños de la constancia Procura de lo imposible Trema Y mínima de agua-nieve Entre otras Afortunadamente fue reconocida en varias oportunidades por su labor En 2010 fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de la República del Uruguay Además recibió en 2009 el premio Octavio Paz En 2010 el Carlos Monsiváis Y el Alfonso Reyes en 2014 A su vez recibió el Reina Sofía en 2015 Federico García Lorca en 2016 Y el Cervantes finalmente en 2018 A sus 95 años sus puños no dan respiro Ida Vitale sigue escribiendo y sorprendiendo con sus ideas, elegancia y cultura Vitale será protagonista de distintas actividades previstas en la Semana Cervantina La entrega del galardón estará presidida por los Reyes de España Prevista para las 7 de la mañana de Uruguay de este martes El evento será transmitido en vivo por la Televisión Pública Española La entrega del galardón estará presidida por los Reyes de España